En el marcador un gol por cero, aquí está la Kion, un estupendo pase al hueco, al claro, al espacio de Pareja López sobre Botero y vence al portero Corona, así festejaba Pumas. Era el uno por cero, arrancaba la segunda mitad, pero Pumas volvió a esta costumbre que ha adquirido en este torneo de perder las ventajas e incluso verse su...